Hola familia, bendiciones para todos nuestros oyentes. Nada hay imposible para Dios. Recuérdelo este día. Si usted se levantó pensando que es imposible, no dude, por favor. No dude de Dios porque para Él nada hay imposible. Mateo 8, 26 y 27 dice, Y Él les dijo, porque temen hombres de poca fe. Entonces levantándose reprendió a los vientos y al mar y se hizo grande bonanza y los hombres se maravillaron. Tenemos que silenciar las voces que vienen a nosotros que quieren decirnos que no se puede. Voces de temor, voces de miedo, voces del enemigo. Escucha la voz de Dios que te dice no tengas temor. Así se levanta el viento y las olas. Recuerda que el poderoso, el grande, el dueño del mar, del cielo y de la tierra tiene el control sobre todas las cosas. Así que tú puedes hacer lo mismo que Él hizo. Reprender todo lo que se levanta contra ti y contra tu familia y contra tus negocios. Porque tú tienes la autoridad. Porque nada es imposible para Dios. Dios te está diciendo hoy, tú puedes hacerlo. Camina sin miedo. Cógete de mi mano. Yo te acompaño. Yo te sostengo. Y yo te guío. Y yo soy el que abro el camino. Así que oremos este día y sigamos declarando que Dios es más grande que todas las cosas y que nada hay imposible para Él. Y oh Señor, oramos juntamente con todos los que nos escuchan por los hijos, por la familia, por los amigos, por todas las personas que se encuentran en este momento en dificultad. Ahora quitamos y reprendemos todo lo que se levanta para hacerles daño, todo obstáculo del camino. Lo reprendemos en el nombre de Jesús. Así como hizo Jesús nosotros también porque somos hijos. Y le ordenamos al viento y a la tempestad que cese y que venga paz sobre cada vida y cada corazón. Ahí donde se encuentran. Que el Espíritu de Dios sople el aliento de vida, de fuego, de poder, levantándote, empoderándote de que eres un hijo y una hija de Dios y que caminas de la mano de Papá Dios y Él es tu guía y tu respaldo. Te bendigo dondequiera que estés. Y bendigo tu casa, tus hijos, tus negocios, la iglesia, Colombia, las naciones de la tierra y a Israel. Un abrazo grande. ¡Feliz jueves!